Música Verás tan solo en su raña Los caminos de una isla Que se llama Gran Canaria Caminos que me conducen Sombreados de esperanza A roques que no se nublan A piedras enamoradas Y dialogar con la cima De cumbres que no se alcanzan Pacio, precioso, sobre todo Tu descarte de barata Los rincones de conversar Y el capricio con pestañas Que el faro que da sus vueltas Aquí de luz y de amor Para saber que me llevo En el costado clavada A ver de la mano A ver hasta mi palabra Así la quieren ver Verás tan solo en su raña Los caminos de una isla Que se llama Gran Canaria Todo se irá y volverá Todo vuelo a ser mañana El mar, las islas, el viento Lace la angustia y el alba Ya desde aquí en adelante Me seguirás en la marcha Para saber que me llevo En el costado clavada Has de ver de la mano A devastar mi palabra Más si la quieren ver Verás tan solo en su raña Dos caminos de una isla Que se llama Gran Canaria Que se llama Gran Canaria Que se llama Gran Canaria Gran Canaria